Los consultorios en los que doy consulta me invitaron hace un par de semanas a una plática llamada Cómo vencer al dolor y pensé que sería buena idea compartirla también por acá, por supuesto con el permiso de los organizadores. Entonces es justamente esto lo que presenté en ese otro evento, Cómo vencer al dolor. Ya lo hemos platicado en este canal, pero por supuesto el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. ¿Qué significa esto? Por supuesto la definición nos dice bastante, ya sabemos que experiencia sensorial por supuesto implica que estamos sintiendo cosas, que estas cosas son desagradables, pero que además va a tener un componente emocional. Es decir, no es solamente los nervios que se activan y entonces nos duele, sino ahí está otra parte del cerebro que está funcionando o está disfuncionando para generar esta emoción negativa. Esta puede estar asociada a una lesión tisular real, es decir, una parte de nuestro cuerpo que está dañada o potencial, es decir, algo potencialmente va a dañar nuestro cuerpo o incluso descrito en términos de tal daño cuando no se ha generado por supuesto esta lesión tisular. Ni siquiera tenemos el potencial y esto lo podemos ver especialmente con el tema del dolor neuropático, en el cual hay una lesión por supuesto en el nervio, pero puede ser incluso una lesión vieja, es decir, que no está pasando en este momento, pero ya todo el sistema del cerebro no está trabajando en la manera correcta y perpetúa el dolor de ese paciente. Y el dolor crónico, particularmente neuropático es todo un problema, porque uno afecta del 6 al 8% de las personas en la vida, es decir, de cada 100 personas que ustedes vean caminando por la calle, 8 probablemente tienen dolor neuropático con todo lo que estamos platicando en esta presentación y evidentemente nos lleva a tener realmente una mala calidad de vida, es decir, el paciente no disfruta su vida, está pasándola muy muy mal debido a este dolor crónico, va a tener importantes alteraciones del sueño, principalmente caracterizadas por insomnio, no pueden dormir bien y aquí empezamos con unos círculos viciosos, porque si el paciente no duerme bien, el cerebro no funciona bien y el dolor empeora. Vamos a tener también alteraciones del estado de ánimo, principalmente depresión y ansiedad y un paciente que tiene depresión y que tiene ansiedad va a tener una mayor percepción del dolor, entonces de lo que sea que le esté generando el dolor le va a doler mucho más, solamente por tener asociada la depresión y la ansiedad y por supuesto todo esto se conjuga para empeorar todavía más la calidad de vida y esto nos lleva a que empeore el sueño y empeore el estado de ánimo y de nuevo así nos metemos en este círculo vicioso en el cual el paciente si no recibe tratamiento adecuado empeora y empeora y empeora y recordar que también es difícil de tratar, a diferencia de otros tipos de dolor, principalmente el dolor inflamatorio, por todas estas patologías asociadas, la mala calidad de vida, las alteraciones del sueño y del estado de ánimo, no va a ser tan sencillo el tratamiento, muchos pacientes no toleran o no responden de manera tan adecuada a los tratamientos y eso nos lleva a que cada paciente necesite básicamente un cóctel especializado y personalizado que lo lleve a la mejor calidad de vida posible. Ahora, ¿cómo funciona el dolor? No me voy a hacer mucho en detalle, pero tenemos estos nervios periféricos que censan una gran cantidad de cosas que lastiman al cuerpo, estos se conocen como nociceptores o nervios del dolor y aquí está la representación de uno específicamente en la piel. Entonces si aquí nos cortan, nos da, tenemos mucho, mucho, calentamos demasiado la piel hasta que la quemamos, la congelamos, etcétera, todo eso activa estos nervios dolorosos que van a llevar la información por supuesto a el cerebro. Entonces si por ejemplo hiciéramos todo esto en el pie, vamos a tener que este nociceptor periférico, el receptor que está pegadito en el pie, detecta el estímulo y entonces ya me duele. Entonces manda la señal primero a la médula espinal, a la espalda, que es por donde pasan ya todos los nervios más grandes, de ahí pasa a otra región cerebral llamada tálamo y finalmente a la corteza cerebral. Todas estas áreas y todos estos nervios van a participar en el procesamiento del dolor y pueden llevarnos a decir, me piqué con una aguja o con algo que estaba en el piso, entonces manda la señal, sé que me piqué, reviso que no me haya hecho daño y se apaga la señal. Eso sería lo normal y ahí es donde el dolor está justamente funcionando como un proceso completamente fisiológico normal y que nos protege, pero desafortunadamente vamos a tener que si se daña alguna de estas estructuras o todas estas estructuras, nos puede llevar a que si no hay una aguja, yo siento una aguja en el pie o muchas y entonces tengo un dolor crónico, un dolor que está todo el tiempo, que no está asociado a nada que lo esté generando y que con el paso del tiempo va, ahorita lo vamos a ver cómo, va haciendo que empeore el funcionamiento de este sistema hasta que el paciente tiene dolor súper severo todo el tiempo. Evidentemente también vamos a tener que diferentes patologías afectan el sistema de diferente manera y en diferentes niveles. Por ejemplo, si nosotros tenemos este nervio periférico expuesto a la sangre, cuando la glucosa está muy elevada, vamos a tener que la glucosa elevada destruye este nervio y nos da neuropatía diabética, que es una de las causas más comunes de neuropatía que hay en el mundo y especialmente en países como México y Estados Unidos, en donde tenemos frecuencias tan altas de diabetes y que la diabetes muchas veces no está tan bien controlada. Entonces, glucosa elevada daña este nervio de aquí abajo y entonces tenemos neuropatía diabética. Si nosotros tenemos que se nos pellizca el nervio del dolor, pero específicamente en la espalda, en la médula espinal, entonces tenemos lo que se conoce como ciática, que el término correcto no es ciática, pero es el término más conocido y es este dolor en la pierna tipo choques eléctricos o ardor y de nuevo es por la compresión del nervio en la médula espinal. Otro nombre, digamos, médico es radiculopatía. Si, por ejemplo, tuvimos un infarto cerebral, entonces se murieron las neuronas de acá arriba, entonces tenemos dolor post infarto cerebral, que también es una causa relativamente común de dolor crónico, neuropático y de difícil control. Un paciente ya lo recuperamos del infarto cerebral, pero además de los problemas del movimiento, que se tiene que dar, por supuesto, rehabilitación, vamos a tener que tiene ahora dolor a veces intenso y difícil de tratar. La esclerosis múltiple es, por supuesto, una alteración de las neuronas que están aquí, ya sea en la corteza o abajito de la corteza, se daña la sustancia blanca, que es la mielina, y entonces eso también nos puede llevar a dolor crónico neuropático. Finalmente, otras causas como la quimioterapia y otros medicamentos que causan neuropatía, que hemos revisado previamente el canal con mucho detalle, que les dejo el enlace a ese otro video, hablando de todos los medicamentos que causan neuropatía, pero el punto es, van a llegar a los nervios, principalmente a los nervios periféricos, aunque también pueden llegar a afectar estos en algunas ocasiones, y causan una vez más que yo tenga dolor intenso y que sea difícil de tratar. Pero, por supuesto, detectar dónde empezó el daño y cuál fue la causa va a ser esencial para que uno, yo frene el progreso de una neuropatía, y número dos, yo dé un tratamiento correcto. Entonces, el primer paso para vencer el dolor, por supuesto, es llegar a un diagnóstico, entender qué está sucediendo, qué nivel de compromiso o qué nivel de daño es el que yo tengo, si es en el nervio de hasta abajo, periférico, si es en el primer nervio central o en el segundo nervio central. De esa manera, planear todo un esquema de tratamiento. Ya platicamos que el dolor puede ser algo normal, en la mayoría de los seres humanos es algo normal. Va a ser algo normal porque existe un balance y este balance se tiene que mantener dentro del cerebro todo el tiempo. Vamos a tener que este balance está causado por todo el sistema del dolor, es decir, el nervio desde periférico, nociceptivo, que me indica cuando tengo daño, manda este nervio periférico hacia la parte central a través del neurotransmisor glutamato y yo siento que tengo dolor y ya me avisó, me quito la astilla, me quito lo que sea y eso me permite curarme de lo que sea que me esté generando daño. Una vez que yo ya tuve esta sensación dolorosa y ya me quité esa cosa que me está lastimando, yo prendo un mecanismo endógeno, es decir, que está dentro de mi propio cerebro y de mi propio cuerpo, que causa analgésia. El cuerpo de todas las personas y el cerebro de todas las personas tiene este mecanismo para bajar el dolor de manera completamente natural. Y este va a estar dado por una serie de sustancias químicas que produce nuestro cerebro, neurotransmisores, que apagan ahora la señal dolorosa. Es decir, ya la prendí, ahora la voy a apagar. Este va a estar mediado principalmente por la noradrenalina, la dopamina, las endorfinas y los canabinoides endógenos. De nuevo, todo esto lo produce el cerebro de manera natural y va a hacer que cuando se prendió el dolor, yo logre apagarlo para que no vaya a tener un dolor crónico. Sin embargo, en un paciente que está desarrollando dolor crónico y una neuropatía, estos mecanismos, este está potenciado, está trabajando mucho más rápido y hay algo que le hace funcionar al máximo. Y por supuesto, eso, por más que el mecanismo de analgesia trata de compensar, no lo logra. Y no solo eso, se va desgastando. Vamos teniendo menos y menos de estos neurotransmisores y de la actividad de estos de acá. Y eso lleva a que tengamos más y más de los mecanismos que tenemos aquí a la izquierda. Y tenemos tal cual dolor crónico, principalmente neuropático. Aunque importante mencionar, todos los dolores crónicos van a llevar a este desbalance. Es decir, incluso un dolor que no sea neuropático, por ejemplo, un dolor por artrosis de cadera, por artrosis de rodilla, que no son puramente neuropáticos, llevan al daño de este sistema y a que el sistema del dolor esté potenciado y el sistema de la analgesia esté más débil y de nuevo facilitando este dolor crónico. Con esto podrán ustedes ir intuyendo que muchas de las estrategias para vencer el dolor crónico van a estar acá. Vamos a potenciar los sistemas de la analgesia endógenos y esto nos lleva a controlar mucho mejor el dolor de ese paciente. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto nos lleva a tener un dolor progresivamente más intenso. Mientras más tiempo dejemos que el dolor siga corriendo, pues más se debilitan los sistemas analgésicos y más se potencian los dolores o los mecanismos que nos llevan al dolor. Y eso, por supuesto, significa que mientras más esperemos para tratarlo, más va a doler y más difícil de tratar va a ser. Entonces también llegamos a una resistencia al tratamiento. Los tratamientos convencionales a las dosis estándar ya no le funcionan a ese paciente. Sigue con un dolor intenso porque al principio que tuvimos este proceso no se dio un manejo más agresivo, no se dio un manejo completo y el paciente lleva mucho tiempo con dolor. Y es por esto también que otro de los consejos para vencer al dolor es cuando el dolor inicia tenemos que darle un tratamiento lo antes posible. No podemos estar esperando ¡Ay, ahorita se me quita! ¡Ay, no! Ahorita no puedo ver qué tengo que hacer, no puedo buscar un tratamiento. Eso solo le está permitiendo al dolor crecer, volverse más fuerte y va a hacer que sea mucho más complicado de manejar. Evidentemente, un paciente que tiene dolor todo el tiempo, literal es como si fuera la tortura, entonces va a tener depresión y ansiedad. Ya habíamos platicado también de una mala calidad de vida. Como tiene tanto dolor, no duerme bien, tiene insomnio y tiene otros trastornos del sueño. Ya sabemos que el insomnio y el dormir mal van a incrementar el dolor y van a causar depresión y ansiedad. Entonces, de nuevo, está este círculo vicioso en el que muchos pacientes están metidos. El paciente tiene una disminución de la actividad física y las actividades del día a día, disminuyendo su calidad de vida, empeorando su calidad de sueño, incrementando depresión y ansiedad. Y, por supuesto, también va a desentrenar a los nervios y a los músculos de hacer otras cosas que no sean el dolor. Y entonces empeora todavía más la patología dolorosa. No solo eso, el paciente va a tomar muchos medicamentos. En ocasiones se los manda el propio paciente o los amigos tratando de ayudar, pero por supuesto no siempre van a ayudar. En otras ocasiones los médicos ya mandan los medicamentos, pero como ya toma tantos medicamentos el paciente, vamos a tener eventos adversos de la farmacoterapia, incluso de nuevo de medicamentos que están bien indicados, podemos tener eventos adversos y vamos a tener una complicación todavía más grande del manejo del dolor crónico. Y finalmente la versión más severa de todo esto, de todo este sufrimiento y toda esta patología mental, evidentemente es la ideación suicida. Una vez más, si nosotros desde el principio, cuando empieza el dolor, lo controlamos y lo bloqueamos básicamente, no progresamos en todo esto y entonces tenemos un manejo mucho más sencillo. Como todas las enfermedades en el mundo, la prevención y el tratarlo de manera oportuna son las estrategias más poderosas para curar y vencer al dolor que nosotros tenemos. Pero tristemente muchos pacientes no lo saben, algunos médicos tampoco, entonces dejamos que avance y ya tenemos la situación de muchas personas que tienen dolor crónico y dolor bastante avanzado. Cuando llegan a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es establecer los objetivos del tratamiento. Es decir, que el paciente sepa qué quiere con su dolor, que el médico sepa qué quiere el paciente con el dolor y que entre los dos decidan, ok, pues entonces vamos a buscar esto en particular. Y el objetivo usualmente número uno y más importante, de nuevo, esto puede variar dependiendo del paciente y habrá pacientes que prefieran X, Y o Z, pero la mayoría de las personas, el objetivo número uno es mejorar la calidad de vida. Que esto se ve de diferentes maneras para diferentes personas, pero va a implicar o va a estar acompañado de los siguientes puntos. Pero lo más importante es que el paciente después de un mes, dos meses, tres meses que estuvo en consulta, sienta que su vida es mejor. Número dos, vamos a querer disminuir por supuesto el dolor. El nivel de disminución va a depender de la patología y del paciente, pero en términos generales, nosotros consideramos que un dolor está más o menos bien controlado cuando el dolor promedio es menor a cuatro. Es decir, en una semana completa el paciente de pronto tiene seis, de pronto tiene cuatro, de pronto tiene cero y cuando sumamos todos estos, por supuesto, 10 siendo un dolor que no deja que el paciente haga absolutamente nada y cero sería ausencia de dolor. El paciente nos dice que en promedio está por lo menos en cuatro e idealmente abajo de cuatro. Evidentemente, si podemos lograr que el paciente esté en promedio cero, ese es el mundo ideal. Número dos, una disminución en la frecuencia e intensidad de los brotes entre comillas o de los ataques de dolor. Porque un paciente, el dolor crónico ya es algo que fluctúa, ya quedamos, va a haber momentos de mucho más dolor y de mucho menos dolor. Entonces necesitamos que los picos de dolor sean menos frecuentes y menos intensos y también, y lo vamos a platicar un poco más adelante, que el paciente sepa cómo manejarlos, que el paciente no se quede así con cara de y ahora qué hago y entonces eche media farmacia porque no está logrando controlar ese dolor. Vamos a necesitar entrenar a ese paciente para que logre manejar los brotes, por supuesto también el resto del dolor, pero particularmente los brotes es muy importante. Número tres, mejorar el estado de ánimo, que el paciente se sienta más animado, más contento, con menos niveles de depresión y también mejorar, número cuatro, la calidad del sueño, que cuando se va a dormir duerma y cuando se despierta se sienta renovado, se sienta con energía, se sienta refrescado, eso le va a ayudar por supuesto también con la calidad de vida, con el estado de ánimo y con el nivel de dolor. Número cinco, recuperar las actividades de la vida diaria, si el paciente trabaja, antes salía con amigos, con nietos, con la pareja, que lo vuelva a hacer, evidentemente también aquí tenemos que si el paciente tiene algún gusto deportivo, le gusta correr, le gusta nadar, le gusta lo que sea, que lo pueda hacer otra vez, pero la actividad de la vida diaria es muy importante y aquí por supuesto también incluimos la actividad física, la actividad física es muy muy importante porque reentrena a los nervios y a los músculos para sentir menos dolor. Número seis, minimizar la cantidad y la dosis de la farmacoterapia, es decir, de pronto los pacientes necesitan muchos medicamentos, pero nunca hay que dar más medicamentos de los que son indispensables y cuando tenemos a un paciente bien controlado del dolor, ver si se puede disminuir la dosis de algún fármaco, o quitar algún fármaco que ya no está teniendo demasiada utilidad, porque de nuevo los fármacos son muy buenos, pero con el uso prolongado pueden aparecer eventos adversos y si combinamos muchos, el riesgo de eventos adversos también es mucho mayor, entonces debemos ser cuidadosos con este tema de la farmacoterapia. Y número siete, entrar al paciente para el manejo del dolor, ya lo habíamos platicado en los brotes, pero en términos generales un paciente tiene que entender qué hace cada medicamento, cómo le están ayudando, qué dosis son aceptables si necesita incrementar o bajar la dosis cuando lo puede hacer, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante que con el tratamiento crónico un paciente lo vaya entendiendo más y más. Y entonces nos llegamos a los pilares del tratamiento, cuáles van a ser las cosas que son indispensables para que un paciente venza el dolor. Y primero que nada, lo más tradicional es la farmacoterapia, los medicamentos que mandamos que van a subir los neurotransmisores, que hay una gran cantidad y por supuesto llevan a que el paciente en efecto se sienta mejor. Los medicamentos también pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño y también el estado de ánimo de ese paciente. Entonces, por supuesto, la farmacoterapia es muy, muy importante dentro del manejo del dolor crónico. Pero probablemente más importante todavía y algo que todos los pacientes con dolor crónico deberían tener, por supuesto, no siempre hay la posibilidad, pero es la psicoterapia. Que la psicoterapia va a mejorar, por supuesto, la manera en la que el paciente está manejando sus pensamientos, sus emociones y la manera en la que está enfrentando este dolor. En ocasiones, cuando el paciente tiene una buena psicoterapia, va a requerir menos medicamentos y va a requerir una dosis más baja de los medicamentos que ya le estamos dando. También puede acortar el tiempo en el que se necesitan los fármacos. Entonces, la psicoterapia de pronto la olvidamos mucho, pero va a ser uno de los pilares del tratamiento y todo paciente con dolor crónico debería tener psicoterapia. La psicoterapia va a disminuir el dolor, hace que el paciente enfrente el dolor de una manera más adecuada, ya no tiene tanta negatividad, tanto catastrofismo, va a tener una mejor calidad del sueño, muchas veces mejor el estado de ánimo. Es decir, la psicoterapia es algo que no tiene eventos adversos y que tiene un efecto muy positivo en los pacientes con neuropatía y con, especialmente, dolor neuropático. Además, algunos pacientes, muchos de ellos, van a requerir también rehabilitación. La rehabilitación, por supuesto, es esto que mencionamos de el reentrenamiento de músculos y de nervios para recuperar su función y, en el caso del dolor, para disminuir el dolor que sienten y que perciben los pacientes. Yo pensaría que estos tres son cosas que prácticamente todos los pacientes pueden llegar a beneficiarse de tener, principalmente psicoterapia, segundo lugar, farmacoterapia y tercer lugar, rehabilitación. En un lugar mucho más distante porque no va a ser tan necesario para la mayoría de los pacientes, vamos a tener la cirugía y el intervencionismo, que definitivamente hay pacientes que lo necesitan y que les puede ayudar muchísimo y que sin cirugía e intervencionismo esos pacientes en particular no van a ver una mejoría tan significativa. Eso es 100% cierto. De nuevo, puede ser una parte esencial del tratamiento de algunos pacientes. Los tratamientos farmacológicos, de nuevo, ya los hemos explorado muchísimo en el canal. Les prometo de lo que más hemos hablado, pero dependiendo el nivel del dolor van a ser los tratamientos ideales. En dolor periférico, en ocasiones sirven los aines y los opioides, los anestésicos locales para bloquear el nervio periférico, los inhibidores de canales de calcio y el botox para bloquear específicamente la liberación de ciertos neurotransmisores. Vamos a tener también más arriba los antidepresivos, algunos de ellos, no todos, y otra vez los opioides y hasta arriba funcionan antidepresivos, opioides y canabinoides en algunas patologías. Entonces, por supuesto, al tener toda esta y estos ni siquiera son todos, solo estoy presentando los más conocidos y los más comunes, cada paciente, dependiendo de su patología, va a necesitar una combinación diferente de estos tratamientos farmacológicos. A lo mejor doy un antiinflamatorio con un antidepresivo, a lo mejor doy un anestésico local con un inhibidor de canal de calcio, que también estos se conocen como antiepilépticos, es decir, muchos antiepilépticos van a inhibir canales de calcio, a lo mejor aplico botox y además otra cosa. Entonces, dependiendo del paciente va a ser la combinación de fármacos que requiere, además, por supuesto, muy importante de psicoterapia y en ocasiones rehabilitación. Y bueno, ya saben que tengo la consulta y veo muchos pacientes justamente con este tipo de patologías. Este es el teléfono y el correo. Todas sus dudas, por supuesto, pónganlas en la descripción del video y ahí, si me da tiempo, las iré contestando. Esta es básicamente la información. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias!